Gracias. El clima ha estado peligrosamente caliente. Sin embargo, los deportistas jóvenes ya están practicando, pero con estas temperaturas altas esto puede ser mortal. Con el comienzo de la escuela, muchos atletas jóvenes se encuentran entrenando y la mayoría de ellos se encuentra trabajando en el calor del pleno verano. En un esfuerzo para impedir enfermedades y lesiones debido al calor, la revista Pediatrics publicó nuevas directrices actualizadas. Las recomendaciones se van principalmente para los entrenadores y los padres, así como a los niños. Los autores piensan que las enfermedades por calor se pueden prevenir si a los adultos se les enseñan los riesgos de trabajar en el calor. Una de las recomendaciones es mantener en el campo de entrenamiento a una persona especialmente capacitada para emergencias por calor para que mantenga un ojo sobre los atletas. Los entrenadores y las escuelas deben ejercer la responsabilidad mediante la cancelación de los entrenamientos y partidos si es necesario cuando las temperaturas suben a la zona peligrosa. Los autores también afirman que es importante educar a los niños sobre cómo prevenir las enfermedades debido al calor. Se deben mostrar las formas apropiadas de vestir en tiempos de calor y las maneras de mantenerse hidratado. Los autores también recomiendan que los entrenadores deben proporcionar descanso adecuado al menos dos horas durante los entrenamientos y partidos. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo.